A la la la, la le 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 Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, muero con tu sonrisa Me 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 muero con tu sonrisa Oye que yo me muero con tu sonrisa Me muero con tu sonrisa Ay quédate conmigo niña y no tengas prisa Me muero con tu sonrisa Te juro corazón, muero con tu sonrisa Y tus ojos me miran